Hola, ¿qué tal a todos? Este es el quinto taller de apoyo del Centro de Estudiantes de Salud y Actividad Física sobre anatomía humana funcional. En este caso vamos a hablar de los sistemas del cuerpo humano y específicamente en este taller del sistema nervioso, tan importante entender en cuanto al movimiento humano. Un conjunto de componentes, una serie de componentes que están interrelacionados entre sí, que se encuentran conectados para poder cumplir, para poder desarrollar una función en común. Entonces con eso hablamos de sistemas, entonces cuando hablamos de sistemas de órganos estamos hablando de muchos órganos, entre otros componentes, que conforman un sistema para cumplir, desarrollar una función en común. En el cuerpo humano existen 11 sistemas de órganos, que ahora enseguida los vamos a ver, y además existe otro sistema que no es un sistema de órganos, que es el sistema inmunitario. No es un sistema de órganos porque está compuesto únicamente por células, por los glóbulos blancos, los leucocitos, que son células específicas que se encargan de este proceso de inmunidad, pero que no corresponde a un sistema de órganos porque no está conformado por órganos. A los sistemas se los puede clasificar según sus funciones principales, es decir, cada uno tiene sus funciones principales, pero si nos ponemos a pensar, dentro de estos 11 sistemas de órganos hay algunos que se van a encargar de la comunicación, de enviar información, de desencadenar ciertos procesos, otros que se van a encargar del intercambio de ciertas sustancias, del transporte de ciertas sustancias, después está el reproductivo y demás. Pero en general, si bien son 11, hay algunas que tienen funciones en común. Por ejemplo, el sistema óseo y el sistema muscular pueden estar relacionados y se les puede poner una función en común como la locomoción, la posibilidad de desplazarse en el espacio, como también de protección. Es decir, si bien son sistemas distintos, pueden tener funciones en común y algunos órganos pertenecen a más de un sistema de órganos. Yo pienso en el sistema urinario, por donde termina saliendo el desecho, por ejemplo, también puede encontrarse ese órgano en el sistema reproductivo y lo mismo entre diversos sistemas. Y en la terminología médica, estos sistemas se unen, se unen para ser más específicos y para hablar de un proceso específico entre estos órganos, como por ejemplo, acá puse el sistema musculoesquelético, como también podría ser el sistema neuromuscular, que si bien estos sistemas divididos en forma de órganos no existen específicamente, se los menciona para hablar de un proceso en común que están cumpliendo. Bueno, como también el sistema cardiorrespiratorio y demás. Pero bueno, siempre se encuentran estos sistemas, esta terminología que une a los distintos sistemas, pero son sistemas de órganos diferentes. Acá hay una tablita que muestra las funciones específicas de los 11 sistemas de órganos, que no los voy a leer, pero bueno, si les puedes dar pausa para poder leer cada una de estas funciones principales. Acordémonos que principalmente en este video vamos a hablar del sistema nervioso. Sistema nervioso. El sistema nervioso está formado por redes neuronales, por redes de células nerviosas que están interconectadas y que forman circuitos específicos para poder procesar y efectuar ciertos impulsos, ciertas informaciones específicas para que después se desencadenen ciertos procesos. El sistema nervioso a la vez se subdivide. El sistema nervioso está formado por tejido nervioso, que lo habíamos visto con anterioridad en los anteriores talleres. Y este sistema nervioso se subdivide en dos grandes grupos. En el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Podríamos decir que esta es una división funcional, pero principalmente es una división topográfica. Estamos hablando de ciertas regiones, que eso va a ser el sistema nervioso central y ciertas regiones dentro del sistema nervioso, que eso va a ser el sistema nervioso periférico. Entonces, esta es la subdivisión más común y más general del sistema nervioso. Sistema nervioso central, es decir, que está más cerca del centro de mi línea media. Y sistema nervioso periférico, o aquella que huye hacia las periferias, hacia lo distal del centro de mi cuerpo. Bueno, dentro de este sistema nervioso y dentro de este tejido nervioso, actúa sobre diferentes células, el sistema nervioso actúa sobre diferentes células para permitir sus funciones específicas. Es decir, que el sistema nervioso se encarga de enviar una señal, un impulso, una cierta actividad, para que otras células puedan desencadenar sus funciones. Es decir, por ejemplo, en las uniones neuromusculares, cuando el nervio llega con sus distintos axones e inerva diferentes zonas del músculo, permite que este sistema muscular cumpla su función, que va a ser lo contractivo, la contracción. Entonces, gracias a estas distintas fibras nerviosas, a estos distintos axones que se van a se van a inervar a lo largo de la fibra y las fibras de los diferentes fascículos del músculo, va a permitir que, gracias a su señal, va a permitir que esta célula muscular se contraiga. Es decir, gracias al impulso que envió la célula neuronal, la célula nerviosa, perdón, va a permitir que el músculo, que la célula muscular cumpla su función. Es decir, que es un desencadenante para que otras células puedan cumplir su función. Y a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, el sistema nervioso tiene un doble mecanismo. Un mecanismo receptor, un mecanismo que recibe, que recibe información del medio, del exterior, de lo periférico, y ahí es donde el sistema nervioso periférico es tan importante. Y un mecanismo efector, un mecanismo que reacciona. Es decir, es un feedback, es un ida y vuelta de estímulos que se reciben y reacciones. Es decir, una recepción y una efección, una acción. Entonces es un mecanismo de recepción y efección, de recepción y acción. Y por eso estos dos sistemas, tanto el central y el periférico, están interrelacionados y funcionan el uno con el otro y no independientemente. Propográfica, si bien también funcional, hay otra clasificación funcional a grandes rasgos que divide el sistema nervioso en dos grandes grupos. El sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. A grandes rasgos podríamos decir que el somático es el voluntario y el autónomo es el involuntario, el que es independiente de nuestra voluntad, de nuestra decisión. El sistema nervioso somático, somático viene de cuerpo, de aquello estructural, también llamado de vida de relación. Es aquel sistema que se encarga de controlar las funciones, de controlar las funciones que tienen un control bajo la voluntad. Es decir, controla las funciones que están controladas por nuestra voluntad, que están determinadas por nuestra voluntad, que se desencadenan porque nosotros lo decidimos, porque nosotros quisimos realizar esa acción, esa función. Por ejemplo, caminar, por ejemplo, saltar, por ejemplo, levantar la lapicera del suelo. Es decir, son funciones que nosotros decidimos realizar, como por ejemplo, soplar una vela. Nuestra decisión, nosotros tomamos la decisión, nosotros tuvimos la voluntad de efectuar esa acción. Entonces, de eso se encarga el sistema nervioso somático, que lo compone a este sistema nervioso funcional, lo compone tanto parte del sistema nervioso central como parte del sistema nervioso periférico. Por eso esta clasificación es funcional. No tiene en cuenta si es periférico o central, porque como es una clasificación según la función que cumple, tiene tanto tejido del sistema nervioso central como tejido del sistema nervioso periférico, y ambos confluyen en poder controlar estas funciones voluntarias. Por eso inerva principalmente al tejido muscular estriado o esquelético, porque justamente es aquel que funciona en relación a nuestra voluntad, funciona en relación a nuestra decisión para realizar un movimiento. Pero quedan fuera de este sistema nervioso los arcos reflejos. Muchos movimientos de nuestro músculo estriado, de nuestro músculo esquelético, aquel que nos permite la locomoción principalmente, se debe a arcos reflejos, a reflejos que se desencadenan velozmente sin nuestra voluntad. Bueno, esos arcos reflejos quedan fuera de este tipo de clasificación funcional del sistema nervioso, que es el somático. Entonces, principalmente inerva la musculatura estriada, también queda fuera de este grupo el sistema de control cardiovascular, las fibras de Purkinje y demás. Pero por eso principalmente inerva la musculatura estriada, tanto sensitiva como motoramente, que es la que nos permite movimiento, y también queda fuera de este la inervación visceral y la inervación de otras glándulas, como también del tejido liso, que sí le corresponden al siguiente tipo de sistema nervioso, que es el sistema nervioso autónomo, también llamado sistema nervioso vegetativo, que como el anterior, tiene partes, tiene componentes, tanto del sistema nervioso central, como del sistema nervioso periférico. Y este sí es el que le otorga tanto inervación sensitiva como inervación motor, a lo que sería el tejido muscular que no es voluntario, que sería el liso, a las paredes de las vísceras, a las glándulas y demás, como también al corazón. Y se lo clasifica en dos grandes grupos, que es el parasimpático y el simpático. El parasimpático está más relacionado con el control del medio interno, para llevarlo hacia una homeostasis, y el simpático es más una modificación del medio interno, según las necesidades de urgencia, más bien relacionado con la supervivencia, con un momento de estrés, con un momento de lucha, que se necesitan ciertas características específicas del metabolismo en ese momento. Entonces, estos dos grandes grupos, tenemos el sistema nervioso somático, que se encarga del control de las funciones voluntarias, y el sistema nervioso autónomo, que justamente es todo lo que sucede, todo lo que regula nuestro medio, fuera de nuestra voluntad. El tejido nervioso lo habíamos analizado un poco en uno de los primeros talleres, y está conformado principalmente por dos tipos de células. Estas son las células nerviosas, que son las neuronas, que son las que más conocemos, que en el ser humano hay más de 10 millones de células, más de 10 millones de neuronas, y las neuroglias. Estos son los dos tipos de células que conforman el sistema nervioso. Las neuronas y las neuroglias. Bueno, la neurona es una unidad estructural y funcional del tejido nervioso. Entonces, es la unidad más básica que tiene el sistema nervioso. Las neuronas y las neuroglias, estos dos tipos de células, forman una red de comunicaciones integrada, una red interconectada de tejido, que están conectadas por ciertas regiones, que son contactos especializados. Es decir, que esta red de comunicaciones se da porque, obviamente, estas neuronas y estas neuroglias se conectan por ciertos lugares especializados. A esto se lo llama sinapsis. La sinapsis es la unión de una neurona con otra neurona en ciertos lugares especializados. La neurolia con la neurona se conectan de una manera distinta. Así que, vamos a llamar sinapsis a la conexión de una neurona con otra neurona o a esa ubicación en la que se hace contacto una neurona con otra neurona. Hay distintos tipos de sinapsis. Acá en estas dos imágenes podemos ver principalmente dos tipos de sinapsis. En general, existen tres o cuatro tipos de sinapsis. Por ejemplo, acá abajo, este es el cuerpo de la célula. Esto que sale acá son las dendritas. Esto es el axón. Y acá abajo vemos, por ejemplo, otras células nerviosas, otras neuronas, que se conectan con el axón. Y acá hay un cuadradito y dice sinapsis. Es decir, acá vemos cómo la arbolización del axón, esas ramitas terminales del axón, se conectan arriba con la dendrita. Esta es de las uniones más comunes que conocemos, que es la unión sináptica axodendrítica. Es decir, entre el axón y la dendrita de la otra neurona. Esta es la forma de conexión más común y que por ahí más fácil de encontrar es cuando uno habla de sinapsis, que es la unión axodendrítica. Acá, por ejemplo, vemos otro tipo de unión. Acá dice arbolización terminal. Esta arbolización terminal, estos botoncitos que se ven ahí, son las terminaciones de la acción. Las terminaciones de estos filamentos, de estas fibras nerviosas que vemos acá abajo. Y acá se están uniendo al cuerpo de otra neurona. Es decir, acá estaba el cuerpo, pero acá abajo muestra que se une con el axón y la dendrita. Bueno, acá estos axones se están uniendo al cuerpo de otra neurona. Por eso es otro tipo de sinapsis que se llama axosomática. Porque se une el axón con el soma. Como también está la axoaxónica. Es decir, se une axón y axón. Y también hay ciertos axones que se unen a otros niveles del axón, inhibiéndola. Pero las más comunes, las sinapsis más comunes, es decir, la unión entre neurona y neurona más común, se llaman axodendrítica entre el axón y la dendrite. Y la dendrita, axosomática, entre el axón y el soma de la neurona, como es acá, y axoaxónica, entre axón y axón. ¿Sí? En esta unión que se da entre una neurona y la otra, no quedan pegaditos, sino que queda un pequeño espacio donde sea un intercambio metabólico, un intercambio de ciertas sustancias y de ciertas hormonas también, que se llama espacio intersináptico. Que ahí sucede todo un proceso de despolarización, que eso permite generar a la vez también impulsos potenciales de acción, perdón, que eso desencadena ciertos procesos. Bueno, pero en realidad no es que queda conectada espacio con espacio, sino que queda una pequeña diferencia, un pequeño espacio entre estas conexiones que se llama espacio intersináptico. ¿Sí? Un espacio entre los dos puntos de conexión de una neurona con otra neurona. La neurona. Ahora vamos a hablar específicamente de un tipo de célula que conforma el tejido nervioso. Y acá una definición de Waldeyer. Waldeyer es un señor que es el que le puso este nombre a este tipo de célula. Y fue el que por primera vez le dijo neurona a lo que hoy conocemos como neurona. Y él dice es una unidad genética anatómica, trófica y funcional del sistema nervioso. ¿Sí? Siendo por ahí la célula más básica y más fundamental si bien funciona dependientemente del otro tipo de célula. ¿Sí? Pero es la prioritaria en este tejido nervioso. Y está constituida principalmente por el soma que lo habíamos visto anteriormente el cuerpo que es el cuerpo y dos prolongaciones. Con prolongaciones estamos hablando de filamentos que se extienden lejos del cuerpo que son las dendritas y el axón. ¿Sí? Las dendritas son esas terminaciones arbolizadas que no son muy extensas y el axón es la fibra nerviosa que se aleja ¿Sí? Se aleja del soma. ¿Sí? Se aleja del cuerpo. El soma está constituido principalmente por un núcleo un núcleo central que está ubicado en el centro del soma un citoplasma tanto como con su citosol como con sus organelas y una membrana plasmática que lo divide del medio extracelular. En el citoplasma vemos principalmente tres elementos las neurofibrillas las neurofibrillas son como si fueran pequeños filamentitos como si fueran las miofibrillas en la fibra muscular son pequeños filamentos que se alejan que se alejan del soma y son los que se encuentran dentro del axón ¿Sí? Son fibrillas delgaditas que se encuentran dentro del axón los corpúsculos de Niels son como acumulaciones como corpúsculos de retículo endoplasmático bueno y el aparato reticular de Golgi que se encarga de transportar cierta sustancia las dendritas no tienen el núcleo ¿Sí? y ni tampoco tienen el aparato reticular de Golgi y los axones bueno como dije anteriormente poseen las neurofibrillas mucha cantidad de mitocondrias es decir que tienen procesos oxidativos en el axón muy frecuentes y también tiene lisosomas es decir esas son principalmente los tres componentes que tiene la neurona las dendritas el axón y el soma ¿Sí? en el soma obviamente se dan la mayoría de los procesos de producción de proteína también se dan en el axón las dendritas y las dendritas son principalmente medios de conexión y el axón también es un medio de conexión y un medio de transmitir el impulso nervioso a través de las vainas de mielina que lo vamos a ver ahora a continuación entonces estos son los principales componentes de la neurona las vainas de mielina las vainas de mielina que son las que más conocemos por ahí las que más estudiamos acá dice puse que están presentes los nervios periféricos del sistema nervioso periférico también se encuentran en el sistema nervioso central pero estas vainas de mielina tienen una composición distinta en el sistema nervioso central la vaina la forman la sintetiza la célula de Schwann que la vamos a ver ahora un poquito más adelante pero bueno básicamente estas células son las que rodean el axón y se encargan de producir esta vaina de mielina pero esto sucede en el sistema nervioso periférico es decir estas células actúan produciendo mielina pero en el sistema nervioso periférico la vaina de mielina rodea el axón y lo aísla del medio interno es decir esta vaina perdón esta célula se pega al axón la rodea y a la vez si bien sintetiza la vaina de mielina también la separa del espacio extracelular es decir le agrega como si fuera otra capa más otro medio de impermeabilidad de aislamiento eléctrico es decir la protege bueno la vaina de mielina garantiza una conducción rápida del impulso nervioso es decir como la vaina de mielina es como la vaina de mielina actúa como si fuera un aislante un aislante eléctrico no permite que haya contacto entre la membrana del axón y el medio externo y habiendo ese contacto que pueda llegar a haber cambios eléctricos por los cambios de electrolitos y distintas sustancias caen de un lado al otro como no permite eso garantiza una conducción rápida el impulso nervioso porque no permite que haya tiempo en esos procesos que podría haber entre el intercambio extracelular y el intercambio intracelular del axón entonces como aísla completamente al axón del medio externo garantiza una conducción rápida y ahí suceden estos saltos que se dan del nódulo de Rambier al otro nódulo de Rambier que se da justamente porque la vaina de mielina no es es un aislante un aislante eléctrico que no permite que haya contacto con el medio entonces lo tiene que saltar tiene que pasar a otro lado donde si pueda tener contacto con el medio externo que esto es el nódulo de Rambier el nódulo de Rambier es la única ubicación en la que puede haber contacto entre el axón es decir entre la célula entre la célula neuronal y el espacio extracelular es decir el nódulo de Rambier supone a una irrupción a una irrupción que hay entre dos vainas de mielina y también entre la célula de Schwann es decir la vaina de mielina sigue un cierto recorrido y en cierto punto se corta y tampoco hay neurilema es decir tampoco hay membrana de la célula de Schwann porque acordémonos que sobre sobre el axón está la célula de Schwann y la célula de Schwann a la vez por abajo de ella crea una vaina empieza a sintetizar capas sobre capas que forma una vaina eso se llama vaina de mielina entonces eso hace un engrosamiento alrededor del axón eso tiene una cierta continuidad pero en cierto punto digamos que se interrumpe se corta y se angosta y deja un pequeño espacio libre entre los dos axones perdón entre las dos vainas de mielina o entre las dos células de Schwann ese pequeño espacio que queda ese pequeño espacio de contacto que queda entre el medio extracelular y el axón es lo que se llama nódulo de Rambier y es donde se dan estos saltos de los impulsos es en donde puede llegar a haber un potencial de acción es decir una despolarización brusca de la membrana un cambio eléctrico brusco de la membrana y que eso pueda producir también cambios en la célula entonces esa irrupción que hay entre el neurilema y el neurilema sería la membrana de la célula de Schwann y la vaina de mielina es decir donde se corta esa vaina es el nódulo de Rambier el neurilema ni la vaina de mielina están presentes al final de la fibra nerviosa es decir donde terminan la axón y los botones axónicos no hay vaina de mielina justamente porque es una zona que no puede estar aislada porque se conecta se conecta con otras fibras con otras fibras nerviosas o con la célula propiedades las neuronas tienen tres propiedades fundamentales esto también lo tiene el otro tipo de célula nerviosa pero bueno principalmente la neurona tiene tres funciones fundamentales por un lado excitabilidad o irritabilidad es capaz de responder a estímulos es modificada por estímulos la estructura de la célula la membrana de la célula es excitable es decir que los estímulos pueden modificar el actuar la función de esa célula en ese momento entonces es excitable puede responder a estímulos del medio externo por otro lado también posee conductividad es decir como dije recién es capaz de conducir señales eléctricas y eso lo hace mediante los saltos de los nódulos de Rembrandt también también si no tuviese vaina de mielina puede conducir puede conducir las señales nerviosas pero claro al no tener ese medio aislante la velocidad con la que se transmite esa información es mucho más lenta las fibras amielínicas están presentes es decir las fibras nerviosas que no tienen mielina están muy presentes en el sistema nervioso vegetativo autónomo por eso las funciones no son tan veloces porque al no tener estos aislantes de vaina de mielina todo el impulso se transmite a lo largo de la acción por lo que es mucho más lento que que si tuviese los acciones porque tienen aislantes que no le permiten perder tiempo conectándose con la membrana y por otro lado secreción son células las neuronas son células tienen un núcleo tienen retículo endoplasmático o sea que y ribosomas o sea que son capaces de sintetizar proteínas o neuro bueno en este caso neurotransmisores estamos hablando de hormonas acá hay dos imágenes acá hay dos imágenes de diferentes células esta imagen de abajo me gusta mucho es bastante explicativa sobre los distintos componentes acá que dice B es el núcleo estos pequeños puntitos que se ven en las neurofibrillas en estas fibritas que se van para allá son los corpúsculos de Niels después acá tenemos la célula de Yuan el núcleo de Yuan este espacio y este espacio donde se corta la vaina de Melina y el neurilema que permite el contacto con el axón sería el núcleo de Rembier bueno y todo este conjunto engrosado es el el axón acá estarían las dendritas en los extremos bueno acá tenemos una imagen un poquito más clara un poquito un dibujo más claro donde vemos las dendritas donde vemos el axón donde vemos el núcleo acá una región de sinapsis y demás los corpúsculos de Niels esos puntitos de reticulio inflamático bueno clasificación a las neuronas las podemos clasificar en dos grandes grupos una clasificación más bien general y una clasificación según su prolongación es decir según como se extiende la clasificación general también podría ser tranquilamente una clasificación funcional entonces a las neuronas las dividimos principalmente en tres grupos neuronas sensitivas que son fibras aferentes somáticas y viscerales cuando hablamos de aferencia estamos hablando y cuando hablamos de aferencia y de deferencia estamos hablando de fibras nerviosas que son que conducen hacia arriba digamos que conducen de la periferia al centro o que conducen del centro a la periferia las aferentes son aquellas fibras nerviosas que conducen de la periferia al centro por eso son aferentes porque son porque principalmente transmiten sensaciones principalmente transmiten sensibilidad es decir que son las primeras que transmiten el estímulo hacia el centro y a partir del centro se genera la respuesta por eso son aferentes porque van de la periferia al centro y acá dice aferentes somáticas y viscerales es decir con somáticas se puede estar refiriendo al músculo esquelético por ejemplo ¿si? donde se transmite un estímulo que se generó en el músculo esquelético y a través de la vía aferente que la aferente es la que va de afuera hacia adentro digamos a través de esa célula aferente se lo lleva hacia el centro hacia la médula espinal para que se genere una respuesta y por otro lado también están las viscerales y acá podríamos estar hablando del sistema nervioso autónomo es decir si hay un estímulo por ejemplo en las paredes del estómago y eso a través de las neuronas sensitivas o aferentes se transmiten hacia también hacia un centro de procesamiento entonces cuando hablamos de neuronas sensitivas estamos hablando de neuronas aferentes somáticas y viscerales es decir voluntarias e involuntarias a grandes rasgos por otro lado también están las neuronas motoras aquellas que permiten movimiento generan movimiento lo mismo al ser motoras al ser motoras y lo motor hacer un proceso que deriva de lo central a lo periférico no necesariamente a través de la voluntad pero bueno por eso se llama fibras eferentes porque van del centro hacia la periferia desde el ya sea desde el encéfalo o la médula espinal hacia otros tejidos más periféricos como puede ser como puede ser un músculo como puede ser el bíceps como puede ser el riñón por ejemplo bueno son fibras motoras riñón no en este caso sino tal vez el estómago por eso son fibras eferentes somáticas es decir a través de la voluntad o viscerales entonces sensitivas transmiten de la periferia aferentes hacia el centro motoras fibras eferentes que transmiten del centro a la periferia y después están las interneurones que son las que forman anastomosis o uniones entre los otros dos tipos de células las comunican entre sí después hay una clasificación según la prolongación es decir según como se extienden las más comunes las que más conocemos ahí tal vez son las multipolares que ahí las voy a comentar las unipolares son aquellas que tienen una prolongación única antes habíamos dicho que la neurona tenía un soma y tenía dos prolongaciones una era la dendrita y otra era la axona en este caso estamos hablando de que este tipo de neurona tendría un solo tipo de prolongación el único tipo de prolongación que tendría sería una axón es decir estaríamos hablando de un núcleo que nada más le sea una axón después está la pseudo unipolares que también tiene una única prolongación que es una axón pero que se divide en dos direcciones estamos hablando de un núcleo cuyo axón se dividió en dos direcciones pero no tiene dendritas después tenemos la bipolar ¿sí? que tiene una dendrita una dendrita y una axón ¿sí? que hacia un lado se va la dendrita y hacia el otro lado se va la axón esto está visto en la retina del ojo por ejemplo en el sistema ocular este tipo de si bien no son muy comunes este tipo de prolongación este tipo de neuronas se encuentran en esa zona y después las multipolares que es las que más estudian las que más vemos en las imágenes por ejemplo donde hay un axón y donde hay dos o más dendritas es decir esa imagen típica que tenemos de por ejemplo una motoneurona del núcleo y de las diversas dendritas que salen hacia su exterior y por otro lado sale el axón el filamento largo la neurofibrilla entonces tenemos estas dos clasificaciones generales una más bien funcional sensitiva, motora o unión entre ambas y después otro que es en la prolongación la neuroblia la neuroblia digamos dicho que es el otro tipo de células que conforma el sistema nervioso lo que se suele decir en general es que la neuroblia es la célula que sostiene el sistema nervioso esto es cierto porque son células que conectan una neurona con otra neurona y que mantienen esta red de comunicación esta red de tejido nervioso esta red de neurona que conforma que conforma como si fuera un árbol que conforma como si fuera un tallo que está todo estructurado que está sostenido bueno estas células que permiten esto que permiten el sostén que permiten que tenga una cierta forma si un cierto orden la red neuronal son la neuroblia es decir es un sistema de sostén pero no es estático no es que simplemente se quede unido ahí y no hace nada más sino que también es un sistema dinámico es decir que es capaz de desplazarse y acá viene el concepto de neuroplasticidad ¿no? de todas estas células nerviosas que son capaces de adaptarse y modificarse según las condiciones entonces no es un sistema estático no es un sistema que está presente para brindar estabilidad digamos a esa red neuronal sino que también se desplaza bueno representa el 50% del total de las células nerviosas ¿sí? y aparte bueno justamente de ser un sostén importantísimo y dinámico regula el intercambio neurona medio extracelular ¿por qué? porque al igual que sucedía por ejemplo en el axón con la célula Schwann otros tipos de neuroglia cumplen esta misma función es decir cumplen la función de ser como si fuera una membrana extra ¿sí? que regula el intercambio del medio externo con la neurona cosa que es importantísima porque controlan el medio interno de la neurona y permite que puedan cumplir sus funciones sin alteraciones importantes a las neuróglias según en qué parte de la región del sistema nervioso se encuentren se las llaman neuróglia central a la que están presentes en el sistema nervioso central y neuróglia periférica a la que se encuentran en el sistema nervioso los principales tipos o los o las neuróglias que más abundantes son son los astrocitos los oligodendrocitos y la microglia ¿sí? que igual estos son de un tipo específico según la región centrales y periféricos los centrales ¿sí? las neurólias centrales tenemos cuatro tipos principalmente por un lado los atrocitos o astrocitos mejor dicho que son son los que son los más numerosos ¿sí? en el sistema nervioso central este tipo de neuróglia son los más numerosos y bueno como toda neuróglia permite un sostén físico y metabólico a las neuronas los astrocitos cumplen una función importante porque aparte de brindar el sostén físico entre distintas neuronas también controla mucho la concentración por ejemplo de ciertos electrolitos como el potasio en el medio de esta celular lo que permite regular ¿sí? más que nada en los nódulos de Rainbier ¿sí? el intercambio metabólico que permite los impulsos los impulsos nerviosos los potenciales de acción es decir es un medio importante porque controla la cantidad de potasio que hay fuera de la célula y eso permite regular también estas funciones de intercambio metabólico los oligodendrocitos ¿sí? producen y produce y mantienen la vaina de mielina del sistema nervioso central bueno como había dicho anteriormente las células de Schwann son las que producen la vaina de mielina pero en el sistema nervioso periférico en el sistema nervioso central es otro tipo de célula que produce la vaina de mielina con una conformación distinta y estas son los oligodendrocitos no solamente producen la vaina de mielina sino que también mantienen su integridad a lo largo de la duración de esta bueno después los microgliocitos tienen función más bien fagocíticas perdón fagocitaria también que refiere a la eliminación de ciertas sustancias que a la célula no le interesa o ya dejó de ser útil fuera de ella ¿sí? por eso tiene una función de fagocitosis y después hay otro tipo de neuroblias ¿sí? que son los empendimocitos que es más bien una función de revestimiento en ciertos canales ¿sí? nerviosos una función de revestimiento epitelial ¿sí? como si fuera un tejido epitelial pero bueno acá tal vez los más interesantes son estos primeros dos ¿sí? en el que el oligodendrocito se produce en la mielina y el otro también regula mucho el medio externo para controlar el intercambio metabólico y después las periféricas hay muchos tipos de células muchos tipos de neuroblias periféricas tal vez las más conocidas son las que ya estábamos mencionando las células ¿sí? son las que producen la vaina de mielina la mielinización se llama ese proceso en los axones de las neuronas periféricas las neuronas en el sistema nervioso periférico y también al igual que los anteriores es un límite de la acción con el del axón con el espacio extracelular es decir es como si fuera una membrana más que limita o impide el intercambio metabólico y a la vez muy importante es la que garantiza la velocidad del impulso eléctrico ¿sí? por eso en el sistema nervioso periférico son tan veloces las transmisiones de los impulsos eléctricos y de eso también depende la velocidad de la contracción la fuerza de la contracción y es más justamente porque son fibras la mayoría en este caso las que tiene la célula Schwam son fibras mielinizadas que permiten la conducción del impulso eléctrico muy velozmente gracias a la presencia de las mielinizas por otro lado también están las famosas células satélite que son aquellas que rodean los ganglios espinales rodean los ganglios y a la vez le brindan esta protección y esta limitación con el medio externo que regula el intercambio metabólico los ganglios espinales los ganglios son un conjunto de somas neuronales es decir son los distintos cuerpos de las neuronas que están acumulados y forman como si fuera una pelota inflamada en el nervio una pelota inflamada en una raíz que comprende y dentro de ella están los somas de las neuronas los cuerpos de las neuronas entonces las dos divisiones generales son centrales y periféricas formados por el encéfalo y por la médula espinal ambos tanto el encéfalo como la médula espinal están cubiertos y separados del medio externo por las meninges las meninges son tejidos fibrosos que tienen diferentes capas que dividen al encéfalo por un lado y a la médula por otro el encéfalo si lo describimos y describimos cada uno de sus componentes de abajo hacia arriba encontramos el vulvo raquidio más abajo por encima la protuberancia anular el cerebelo los pedúnculos los pedúnculos son como si fueran extensiones de unión los pedúnculos cerebrales y el cerebro por otro lado tenemos la médula espinal y las raíces espinales estos son los dos grandes componentes del sistema nervioso central vulvo raquidio protuberancia anular cerebelo pedúnculos cerebrales y cerebro para el encéfalo y por otro lado la médula espinal y raíces nerviosas la médula espinal es la continuación del vulvo raquidio de la protuberancia anular de todo ese tronco cerebral la médula espinal es la continuación bueno y tenemos la médula espinal y las raíces espinales por otro lado que son que se conducen que siguen la dirección del foramen raquidio el foramen raquidio hace referencia a cuando anteriormente vimos huesos vimos que la vértebra o no sé si lo habíamos visto pero bueno la vértebra tiene un cuerpo vertebral por adelante y por atrás tiene un arco como si fueran dos extremos que se unen hacia atrás entre el cuerpo y el arco queda un espacio ese espacio se llama foramen vertebral o foramen raquidio una vértebra arriba sobre la otra forman un canal un espacio entre el cuerpo y el arco posterior y eso forma lo que se llama foramen raquidio que es por donde pasa la médula espinal por donde se conduce la médula espinal hacia abajo funciones muy en general la función del sistema nervioso central es la respuesta la respuesta al estímulo el generar una acción efectora hacia un estímulo ¿si? y podemos ver en este procesamiento de información tres momentos clave por un lado la codificación la interpretación de un cierto estímulo de un impulso nervioso que llegó consciente y formación la elaboración ¿si? de una respuesta la determinación de cuál es la respuesta más adecuada y formularla y por otro lado la ejecución que se haría a través de las neuronas diferentes a través de las neuronas motoras ¿si? lo que permitiría una acción de respuesta hacia el estímulo dado o no tranquilamente puede llegar a un estímulo codificarse la guardarse pero no determinarse ninguna ejecución ya que ese procesamiento determinó de que no era necesario pero en esta situación y que generaría una respuesta como función principal la codificación la elaboración y la ejecución es ese tridente que conforma la función básica del sistema nervioso central el encéfalo ¿si? el primer componente que vamos a describir del sistema nervioso el sistema nervioso central es un conjunto que se encuentra dentro del cráneo es decir es aquel es aquel componente del sistema nervioso que se encuentra encerrado dentro del cráneo en la división que podemos hacer para poder describir el encéfalo hay una que es topográfica en la cual un tabique fibroso y horizontal divide digamos al encéfalo en una parte más bien superior y en una parte inferior es un tabique fibroso que forma parte también del cerebelo que divide en una parte más bien superior y en otra parte más bien inferior al encéfalo por un lado entonces está la infratentorial que es esta parte que queda por abajo y que queda y que dentro de esta infratentorial dentro de esta división topográfica o regional nos queda el vulgo raquidio la protuberancia anular el cerebelo y los pedúnculos cerebelosos digamos más por abajo y después por arriba la supratentorial nos quedarían los pedúnculos cerebrales y el cerebro es decir que por arriba nos quedaría más bien el cerebro y por abajo nos quedarían los otros componentes que después forman el tronco cerebral la unión la región de unión entre los pedúnculos cerebrales y el cerebro perdón la región de unión entre lo infratentorial y lo supratentorial se lo llama ismo del encéfalo ismo del encéfalo entonces es esa región donde se unen esta división topográfica infra y supra ismo del encéfalo bueno el tronco cerebral es el conjunto formado por el vulgo la protuberancia y los pedúnculos cerebrales es decir estos tres componentes principalmente son los que forman lo que a veces suena y se llama tronco cerebral la división esta que hablamos de infratentorial y supratentorial es una división más bien topográfica del encéfalo después hay otra división que se puede realizar que es una división embriológica es decir es una división según la cual desde que el embrión se está gestando desde las gestaciones de la persona ¿sí? desde el preembrión el embrión y después el feto hay distintas vesículas ¿sí? separadas que se van formando según esa división se puede dividir al encéfalo en tres grandes grupos por un lado cerebro posterior o romboencéfalo por otro lado cerebro medio o mesencéfalo y por otro lado el cerebro anterior o prosencéfalo el último el cerebro anterior o prosencéfalo es básicamente el cerebro el cerebro es un conjunto el romboencéfalo hace referencia a lo que sería el vulvo raquidio la proturancia anular y demás y el cerebro medio o mesencéfalo hace referencia a esa zona de región intermedia o sea si bien hay una división topográfica y una embriológica coinciden cada una de estas divisiones con la otra entonces si yo hablo del cerebro posterior o romboencéfalo me estoy refiriendo al contenido infratentorial es decir coincide con esos componentes la división embriológica coincide con la división topográfica si yo hablo del cerebro medio o mesencéfalo me estoy refiriendo al ismo del encéfalo a esa situación de conexión y si hablo del cerebro anterior o prosencéfalo me estoy refiriendo al cerebro básicamente y los pedúnculos cerebrales o los supratentoriales entonces la división embriológica y topográfica coinciden la división embriológica bueno como dije anteriormente dividido entre grandes grupos por un lado el romboencéfalo formado por el pulborraquídeo la propudencia lular el cerebelo el mesencéfalo formado por los tubérculos cuadrigéminos y los pedúnculos cerebrales y el prosencéfalo dividido en dos regiones por un lado el diencéfalo donde está el cerebro intermedio el tálamo y la región subtalámica y por otro lado el telesencéfalo el encéfalo perdón está formado por la corteza cerebral el cuerpo estriado y la sustancia blanca es decir estas son distintas regiones distintas regiones y distintos componentes con características particulares que se encuentran dentro dentro del encéfalo y después en cuanto al cerebro también tienen distintas regiones que van a tener funciones particulares según su ubicación una bóveda cráneana con un corte sagital y acá vemos el encéfalo y acá podemos delimitar algunas de las regiones que estábamos mencionando acá por ejemplo vemos lo que estamos llamando lo que estábamos llamando ismo del encéfalo esa división entre lo supratentorial y lo infratentorial entonces acá con lo supratentorial estábamos refiriendo al cerebro y con lo infratentorial nos estábamos refiriendo al cerebelo al vulgo raquídeo o medulo blonda sería la protuberancia anular a los pedúnculos entre otras cosas bueno pero acá se ve como este ismo del encéfalo o mesencéfalo divide al rombo encéfalo que sería esto y al prosencéfalo o cerebro que sería esto acá por abajo cuando termina el tronco vertebral siguiendo del agujero magno se continúa como la médula espinal cerebro o prosencéfalo acá dice acá puse que si nosotros lo viéramos en la vista sagital que vimos en la foto anterior sucede un estrangulamiento que lo divide en dos porciones una telencefálica o anterior y una diencefálica o posterior que esto lo habíamos dicho anteriormente pero si volvemos a esta imagen vemos que sufre un estrangulamiento dividiendo una parte más bien anterior y una parte más bien posterior o diencefálica si vemos el cerebro por fuera si vemos lo que sería la corteza más bien exterior del cerebro o sea la configuración externa se delimitan y como se ve acá en la imagen dos hemisferios es decir dos regiones que se nota que hay una fisura en el medio que las divide esa fisura se llama interhemisférica ¿si? fisura longitudinal o interhemisférica fisura longitudinal interhemisférica ¿si? donde nos divide un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho vemos que esa figura esa fisura perdón es un surco bastante profundo y esto va a ser algo bastante particular de lo que sería la configuración externa porque estos surcos profundos van a delimitar de los dos lados del hemisferio ciertas regiones particulares según sus funciones en el cerebro ambos hemisferios presentan tres caras un inferior que acá no se ve que sería la parte de abajo una externa ¿si? que refiere a todo todo esto externo toda la configuración externa y lo medial es decir serían las dos regiones del medio que hacen contacto que acá tampoco lo podemos ver si fuéramos un poquito más profundos podemos notar y podemos caracterizar muchos más detalles sobre el cerebro pero bueno a grandes rasgos dos hemisferios con tres caras cada uno hay surcos profundos en esta configuración externa hay surcos profundos que aislan los lóbulos o sea con lóbulos estamos refiriendo a estas regiones que quedan delimitadas por surcos profundos ¿si? y que cumplen se sabe que cumplen funciones particulares bueno otros componentes importantes es una glándula que se llama epífisis el hipotálamo el epitálamo y demás que son regiones específicas que también cumplen funciones muy importantes metabólicas en cuanto a la homeostasis y demás en el ser humano bueno pero yendo al anterior hay surcos profundos ¿si? en esta configuración externa que van a dividirme que van a dividirme ciertas regiones y que esas regiones coinciden con funciones particulares ¿si? lóbulos cerebrales lóbulos cerebrales tenemos ocultos y externos nosotros abrimos el cerebro y vamos un poco más profundo vamos a encontrar también otros lóbulos pero acá vamos a hablar de los externos el frontal el parital el occipital y el temporal presentes en cada uno de los hemisferios en cuanto a las funciones del lóbulo frontal movimientos voluntarios movimientos no muy complejos movimientos oculares funciones relacionadas con el lenguaje resolución de problemas el juicio y también la olfación ¿si? el olfato el lóbulo parietal se encuentran funciones de sensaciones homoestésicas también de gusto y procesamiento de la información es decir un feedback de los procesos tanto de la llegada del estímulo de la decisión de la resolución y demás pero principalmente de las manos curioso lóbulo temporal relacionado con la audición la comprensión la formación de lenguaje muy importante en el lenguaje y la memoria la memoria a corto plazo y la memoria reciente la memoria incipiente y también el lóbulo occipital relacionado con la visión y la asociación visual por eso es común que personas que tienen un accidente donde tuvieron un traumatismo en la nuca o en la región posterior de la cabeza llamémosle o que también reciben un golpe como los boxeadores por ejemplo pueden llegar a perder la visión instantáneamente como también desmayarse pero digo los golpes o los traumatismos en esa región están asociados con la pérdida de vista justamente porque se afecta el lóbulo occipital relacionado con lo visual y acá una imagen donde por ejemplo acá se ve el surco de silvio y estos son los surcos que yo me refería que delimitan los distintos lóbulos que se notan en la configuración externa acá la imagen de nuevo de la fisura longitudinal interemificiaria y acá estos surcos acá hay uno traversal y acá estos surcos diferencian lo que sería el lóbulo frontal el lóbulo parietal el lóbulo temporal el lóbulo occipital cuyas funciones las dijimos en el apartado anterior que hay dentro que hay dentro del cerebro que hay dentro del encéfalo que hay dentro del cerebro la configuración interna no nos vamos a entender mucho porque realmente supera los límites de este taller y es un tema súper complejo pero vamos a hablar un poco más bien a grandes rasgos y de los componentes principales del entendimiento de la anatomía funcional en esta configuración interna encontramos la sustancia gris del córtex de la corteza y distintos núcleos basales el tálamo el tálamo que es una región que en primera instancia recibe los estímulos sensitivos y sensoriales antes de enviarlos al córtex es una región donde se procesa la información y digamos se filtra lo necesario para enviarse para que después se tome la decisión es decir es un medio de procesamiento previo antes que llegue al córtex y tome una cierta a la corteza frontal y que tome una cierta decisión entonces es como un medio que primero filtra información después bueno cuerpos estriados la sustancia blanca la sustancia subtalámica ¿sí? donde también se encuentra el hipotálamo y ventrículos laterales estas son distintas regiones que se encuentran dentro del cerebro cuando hablamos de sustancia gris y sustancia blanca con gris por lo general se refiere a vasos sanguíneos a vasos nifláticos a los somas de las neuronas y con blanca más bien se refiere a las fibras nerviosas medula espinal la medula espinal que es el segundo componente que mencionamos que conforma al sistema nervioso central como dije previamente está contenida en el foramen raquidio junto con las raíces espinales y a las raíces espinales las podemos considerar como también parte de este sistema nervioso central entonces en el conducto que se forma de las distintas vértebras adyacentes se forma el canal por donde pasará esta médula espinal ¿sí? como en los límites superior a inferior comienza esta médula espinal en el arco de atlas ¿sí? en el arco de atlas atlas es la primera vértebra cervical es la primera que contacta con el cráneo y se extiende hasta la segunda vértebra lumbar más o menos ¿sí? donde se encuentra lo que se llama el cono el cono medular ¿sí? y el film terminal es la primera y la primera vértebra coxígea es decir que va desde atlas hasta la primera vértebra coxígea pero digamos como como una formación sólida y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante como una formación sólida llegaría hasta la segunda vértebra lumbar porque después lo que sigue serían extensiones en forma de caballo de las raíces espinales el cono medular es lo que dije anteriormente es es a partir de donde se originan las últimas raíces sacras y coxígeas que se encuentra envuelta por la cola de caballo digamos que el cono medular sería el último engrosamiento que tiene la la médula espinal antes de que se divida ¿sí? antes que se divida en distintas raíces es decir desde la segunda desde la primera vértebra cervical atlas hay un conducto bastante uniforme si bien en ciertas regiones tiene un ensanchamiento hay un conducto ¿sí? uniforme como si fuera un tubo que continúa que continúa a lo largo de la columna vertebral a nivel aproximado de la segunda vértebra lumbar ¿sí? al nivel aproximado de la segunda vértebra lumbar en el cono medular termina ¿sí? esta forma uniforme de la médula termina y continúa ¿sí? como como raíces espinales es decir como distintas terminaciones nerviosas que continúan para abajo pero ya no de esta manera uniforme como antes como a nivel superior sucedía ¿sí? film terminal es un resto embrionario que lleva la médula hasta el coxis si este film terminal viene acompañado de lo que se llama cola de caballo cola de caballo es justamente esto que mencionaba anteriormente estas raíces nerviosas ¿sí? que parten desde desde el cono medular que continúan hasta abajo ya no de una manera uniforme sino directamente como raíces en cuanto a la ubicación ¿sí? de la médula espinal durante el crecimiento de la persona hay un crecimiento desigual de la columna vertebral y de la médula espinal esto ahora lo vamos a ver un poquito más adelante pero ¿qué sucede? no quedan completamente parejitos digamos la altura de la médula espinal o la altura de la columna vertebral la columna vertebral ha crecido un poco más entonces la ubicación de donde salen las raíces nerviosas queda un poco desordenada entonces este crecimiento es igual hace que por ejemplo las primeras raíces espinales salgan superior a la vértebra superior a atlas sale por arriba cuando todas las demás salen por abajo es decir salen todas por arriba pero después empiezan a salir todas por abajo entonces ese crecimiento desigual es el porqué de la médula está un poco desubicada en cuanto al orden de la columna vertebral bueno pero en sí la médula espinal como dije anteriormente arranca en el arco de atlas en la segunda vértebra lumbar en el cono medular se divide en muchas raíces y sigue como una cola de caballo hasta el coxis las raíces espinales las raíces espinales son fibras nerviosas reunidas de disposición diferentes según el nivel como se ve en la imagen anterior si nosotros hacemos un corte transversal de costado a la médula espinal podemos ver esto podemos ver esta región esto sería visto de atrás para adelante esta es la región anterior la zona que haría contacto si bien está limitado por las meninges y demás pero que haría contacto con el cuerpo vertebral no hace contacto pero que está en cercanía con la cara posterior del cuerpo vertebral entonces si hacemos un corte transversal vemos que desde dentro de la médula desde dentro de la médula esto en rojo se llama sustancia gris que desde dentro de la médula sale una formación un conducto un nervio que en realidad se llama raíz para adelante y para atrás del mismo lado uno por delante y uno por detrás lo mismo que el otro lateral uno por delante uno por detrás esas salientes tanto ventrales o anteriores como dorsales o posteriores que salen de la sustancia gris de la médula espinal se llaman raíz espinal se llaman raíz espinal que antes de salir del espacio medular se reúnen es decir que estas dos una vez que sale se van a reunir acá en el medio para formar un nervio espinal entonces eso es una raíz espinal entonces son fibras nerviosas que se reúnen en disposición diferente según el nivel es decir algunas se unen más arriba otras se extienden un poco más abajo se unen más abajo bueno eso es cuestión de en qué nivel se encuentran pero en fin una raíz anterior que sale de la médula espinal y una raíz posterior que sale de la médula espinal una vez que salen por el foramen intervertebral se van a reunir se van a reunir cada una de las raíces tanto anteriores como posteriores bueno hay raíces ventrales y raíces dorsales las ventrales son motoras es decir que se encargan de los movimientos y las dorsales son sensitivas vuelvo a lo mismo vuelvo a la imagen anterior perdón vuelvo a la imagen anterior esta es la región anterior esta es la región posterior las raíces anteriores ¿sí? tienen una función motora las raíces posteriores tienen una función sensitiva sensorial proprioceptiva ¿sí? pero principalmente las de adelante son motoras y las de atrás son sensitivas por eso de por qué muchos de los nervios principalmente obviamente a este nivel son motores y sensitivos es decir no es que un solo nervio es motor y el otro sensitivo si bien sucede pero cuando se diferencian un poco más adelante sino que ambos comparten esa doble función entonces se unen acá adelante y forman un nervio espinal tanto la rama posterior o dorsal que es sensitiva como la rama anterior o ventral ¿sí? que es motora entonces convergen fuera de la médula y forman lo que se llama nervio espinal o nervio raquídeo tanto las ventrales motoras como las dorsales sensitivas bueno esto es lo que dije anteriormente hay un desnivel entre el foramen intervertebral y su salida cada vértebra cuando se pega una con la otra deja un espacio en los costadincos eso es lo que se llama foramen intervertebral y es por donde este nervio va a escapar y va a salir a la periferia después dice bueno ligeramente ascendente las raíces cervicales acá con RC me refiero a las raíces cervicales son primero ligeramente ascendentes y esto es lo que yo decía C1 es la cervical 1 o atlas en la primera ¿sí? la raíz nerviosa el nervio espinal sale por arriba de la vértebra después en C2 y en C3 son más bien horizontales pero quiero decir la oblicuicidad es decir de donde sale la raíz espinal de la médula espinal en la primera ¿sí? sale hacia arriba después en la segunda y en la tercera sale más bien horizontal después hacia abajo ya tiene una erección más para abajo cuando salen de la médula empiezan a ser más oblicuos hacia abajo es como que van cayendo en diagonal para abajo pero la primera va para arriba y esto se da por este desnivel en el crecimiento de la médula y de la columna vertebral que queda un poco que queda un poco elevada ¿sí? la columna vertebral por lo que las primeras raíces nerviosas van para arriba las otras van más bien horizontales y después a partir de ahí cada vez son más oblicuos para abajo es decir cada vez caen más eso es algo puramente topográfico ¿no? la vertebral y acá entre las articulaciones intervertebrales podemos ver ¿sí? este espacio que se forma entre el arco posterior de esta vértebra y el arco posterior de esta vértebra hay un pequeño espacio y ese espacio es el espacio el agujero el foramen ¿sí? intervertebral acá lo vemos también acá lo vemos está bien que es por donde escapa el nervio espinal ahí abajo se unen pero por acá salen ¿sí? por acá ya salen en forma de nervio esas dos raíces se unieron ¿sí? tanto la ventral como la dorsal se unieron y formaron el nervio espinal que sale por el foramen por el foramen intervertebral bueno, ahí queda bastante claro cómo estos nervios ya acá empiezan a ser más oblicuos a nivel superior era el primero ascendente después los horizontales y cada vez más a nivel inferior el caballo y la segunda lumbar ya eran mucho más oblicuas porque eran puramente raíces sistema nervioso periférico el sistema nervioso periférico básicamente está conformado por los nervios ¿sí? ahora vamos a ver más adelante que son los nervios pero básicamente son cordones blancos que están formados por las acciones de las neuronas entonces con nervios diferenciamos dos grandes grupos una parte central y periférica que con eso nos referimos a los nervios raquídeos y craneales ¿sí? y una parte autonómica que es parte del sistema nervioso autónomo entonces los que más nos interesan en este caso nosotros son los la parte central y periférica es decir los nervios que conforman el sistema nervioso central ¿sí? los raquillos y los craneales pero también vamos a hablar de los que conforman el sistema nervioso periférico bueno en cuanto a los nervios encontramos tres tipos de nervios principalmente los centrípetos centrípetos los centrífugos y los mixtos ¿sí? cada uno tiene características particulares los centrípetos ¿sí? se dirigen de lo periférico a lo central es decir que tienen una función más bien sensitiva como habíamos dicho anteriormente ¿sí? eran fibras aferentes que iban de afuera hacia adentro entonces tienen una función sensitiva y sensorial los centrífugos son más bien motores porque van del centro a la periferia a la periferia entonces si hacen ese recorrido de adentro hacia afuera es porque llevan una señal efectora ¿sí? por eso son eferentes del centro hacia la periférica y después tenés mixtos ¿sí? hay nervios ¿sí? como por ejemplo los nervios espinales que son mixtos tienen tanto funciones aferentes eferentes sensitivas sensoriales motoras ¿sí? y demás al sistema nervioso periférico le podemos realizar esta subdivisión que es bastante interesante por un lado una división sensorial por otro lado una división motora acordémonos que a veces los nervios tenían las dos funciones la división sensorial como motora la podemos diferenciar en una parte visceral y en una parte somática es decir en una parte más bien voluntaria y voluntaria bajo nuestro propio control entre comillas y una y una división más bien visceral una división de los órganos que también ahí entraría el tejido muscular liso es decir una función más bien autónoma entonces lo sensorial puede ser tanto visceral como somático y lo motor puede ser también visceral y somático y en cuanto a la división visceral acá hacemos la subdivisión que habíamos hecho anteriormente del sistema nervioso periférico en una división simpática y en una división parasimpática es decir en una división que se adecua más a una cierta situación y en otra que digamos vuelve a generar un control del medio interno entonces el sistema nervioso periférico es tanto sensorial y motor que puede ser o visceral o somático el nervio vamos a hablar un poquito del nervio y las características del nervio habíamos dicho anteriormente que es un cordón blanco que está formado principalmente por los axones por las fibras nerviosas de las neuronas y al igual que cuando habíamos describido el tejido muscular y hablábamos del músculo en el nervio encontramos tres capas de tejido conectivo que me van seccionando me van diferenciando distintas partes dentro del nervio si nosotros hablamos del nervio podríamos llamarle que también es un vasto muscular o un grupo muscular en la que dentro de este grupo muscular tenemos distintos fascículos y que dentro de estos fascículos a la vez también tenemos distintas fibras neuronales o distintos axones entonces vemos tres capas tres capas de tejido conectivo que me van diferenciando el medio del nervio tenemos el epineuro el epineuro es aquel tejido que recubre todo el fascículo acá lo muestra muy bien es todo este tejido que me recubre y que me deja un cierto cordón bastante ordenado que es el nervio por otro lado tenemos el perineuro el perineuro que es el tejido que rodea cada uno de estos fascículos por dentro el nervio está dividido en una cierta cantidad de fibras neuronales esa cantidad dividida se llama fascículo que es esto que lo muestra muy bien que tiene un tejido que lo rodea ese tejido es el perineuro y después y después el tejido que diferencia cada una que divide a cada una de las fibras neuronales de los axones se lo llama endonervio muy similar muy similar a lo que se ve en la fibra muscular bueno y acá vemos como el nervio tiene fibras no sé si lo muestra no me lo muestra pero bueno que este los nervios pueden tener tanto fibras mielinizadas como amilinizadas vasos sanguíneos vasos linfáticos también es decir es un complejo que tiene distintos tejidos dentro de él como lo es también el músculo entonces son cordones blancos que más que nada cumplen esos componentes tres capas de tejido conectivo epineuro perineuro y endoneuro nervios raquidios nervios raquidios que son los que de los que vamos a hablar nos vamos a hablar de los distintos nervios que derivan de los nervios raquidios ya que excede los límites de de este taller si bien son importantes saberlos son muy interesantes porque nos permiten saber a qué nivel más que nada se encuentran la actividad y el control sensitivo y motor de ciertos músculos y demás y cómo la afección de ellos podría repercutir en la funcionalidad pero bueno por límites de más que nada de tiempo y en lo racional a lo que debemos hacer vamos a hablar principalmente de los nervios raquidios los nervios raquidios son nervios mixtos es decir que tienen fibras motoras sensitivas y también fibras propias del sistema nervioso autónomo en 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 nuestra en nuestra médula nuestra médula ósea perdón en nuestra médula raquidia encontramos 31 pares de nervios ¿por qué 31 pares? porque siempre sale uno de la izquierda y uno de la derecha entonces tenemos 31 pares de nervios 8 cervicales y acá son 8 cervicales y uno diría ¿por qué 8 cervicales? si tenemos 7 vértebras cervicales porque como dije anteriormente este desnivel de crecimiento entre la médula y la columna vertebral hizo que en la primer vértebra cervical el primer nervio raquidio salga por arriba y en todo el resto de las vértebras sale por abajo entonces la cervical suma uno más que es uno por arriba porque después le sale uno por abajo hasta que en C7 sale uno más por abajo pero eso se llama C8 porque ya el de arriba el de la primera vértebra se había contado como uno entonces tenemos 8 pares de nervios cervicales 8 nervios cervicales 12 torácicos 5 lumbares 5 sacras y una coxigia bueno emergen de forma intervertebral tanto como una rama dorsal y ventral que después se une y acá vemos de nuevo este sería el vistazo anterior esta sería la rama sensorial esta sería la rama motora vemos como una vez que salen de la médula y antes de salir por el foramen intervertebral se unen esto es un ganglio se unen se vuelven mixto y sale como un nervio sensorial como un nervio motor y demás anteriormente hablamos de las ramas espinales de las ramas que procedían directamente de la médula ahora vamos a hablar de las ramas que proceden del nervio espinal nosotros previamente vamos a la imagen anterior nosotros previamente hablamos de las ramas las ramas raquídeas que confluían en un nervio espinal pero de este nervio espinal también dirigen nuevamente se divide en dos ramas una rama dorsal y una rama ventral la rama dorsal es proporciona inervación cutánea y muscular es decir llega tanto a la piel como a los músculos y son más bien independientes no se no se interrelacionan muchos los unos con los otros se dividen en cervicales torácicas lumbares sagras y por sí en cambio las ventrales en casi todos los niveles se reúnen en forma de plexo los plexos refieren a un conjunto de fibras que se ordenan de una manera regular es decir como estas distintas ramas de los nervios se unen entre ellas y se van se van subdividiendo y van formando nuevos nervios no es que cada uno de estos nervios se dirige independientemente a un lado sino que la mayoría confluyen entre ellos se unen entre ellos para formar plexos excepto la región dorsal donde los nervios son independientes el plexo cervical está conformado por los primeros cuatro nervios cervicales que si viéramos como se unen se unen uno con el que está abajo se unen con C2 C3 con C4 se van uniendo así consecutivamente y proveen la inervación de la musculatura principalmente del cuello sensibilidad proposición y demás de toda esa región el plexo cervical está formado por los nervios C5 a D1 C5 C6 C7 C8 y D1 donde C5 se une con C6 C7 queda libre y C8 y D1 se unen también estos nervios espinales ventrales después se intercorrelacionan todos y siguen formando otros nervios y provee bueno inervación en la cintura capular y miembros superiores los nervios torácicos con 12 nervios torácicos dorsales independientes que inervan toda la región del tronco intercostales músculos abdominales y demás el plexo lumbar formado principalmente por los nervios L1 L2 y L3 con contribución de L4 también permitiendo inervación control motor sensibilidad y demás en el miembro inferior después el plexo sacro de L4 a S4 siendo S3 por ahí el principal y el más funcionante en esto que genera inervación en las vísceras de la pelvis participan los genitales y en otros músculos por ejemplo y el plexo coxigio de S4 a S1 presente en la inervación de músculos como por ejemplo elevador de ano y otros músculos en esa región acá hay unas imágenes donde muestra la médula espinal los distintos niveles la división según la cantidad de nervios los plexos y acá a la derecha el plexo brachial bueno acá vemos el primer nervio brachial el cervical S1 y acá hasta C8 de S1 a C5 que sería hasta C4 en realidad estamos hablando del plexo cervical después de S5 a T1 estamos hablando del plexo brachial después los dos nervios terácicos de L1 a L4 el plexo lumbar y el plexo sacro de L4 a S4 y el plexo coxigio de S4 al coxigio número 1 y acá se ve a partir de L2 más o menos y el tronco medular como se conforma lo que sería la cola de caballo acá abajo bien y acá a la derecha acá se ven todos los nervios torácicos como inervan como inervarían los músculos intercostales muy importante en la respiración bueno acá a la derecha vemos el plexo brachial como C5 se une con C6 C7 queda libre C8 y el torácico 1 dorsal 1 se unen y forman tres troncos que a la vez se van a dividir los unos con los otros formando una rama lateral un cordón lateral un cordón posterior un cordón posterior y un cordón más bien medial esto se convierte en lateral posterior y medial porque hay que pensar que esto ya se va como horizontalizando y lateralizando porque se va fluyendo a través del miembro superior a través del brazo entonces vemos un cordón más bien lateral más de los costados uno más bien cerca de la axila más bien posterior y otro más bien medial todo eso conforme al plexo brachial y más o menos este es el circuito que va llevando más o menos para entenderlo un poco que va confluyendo en los distintos nervios que conforman el tronco y que terminan en los distintos nervios nervio cubital nervio medial anónimo glucutáneo entre otros ahora vamos para terminar vamos a hablar un poquito sobre el sistema nervioso autónomo al principio habíamos hablado de esta clasificación funcional que había una somática y un autónomo o vegetativo bueno como el nombre lo dice es un medio autónomo es decir que no no funciona a partir de la decisión de uno mismo no funciona conscientemente a partir de la voluntad también se dispone en plexos y en ganglios y podemos dividirlo en dos grandes partes el simpático y el parasimpático el resultado la mediación entre los simpáticos y los parasimpáticos permite que haya un mantenimiento de la constancia del medio interno es decir no es ni simpático no es ni parasimpático es decir no es ni muy basal y tampoco está muy activado todo el tiempo sino que la confluencia la confluencia entre estos dos sistemas permite mantener un tipo de de movilidad por así decirlo del medio interno ¿si? una constancia que sea constante que funcione de una cierta manera ambos tienen funciones antagonistas si bien en algunos puntos esto no es así y hasta son complementarias ¿no? pero bueno en general tienen funciones distintas el sistema simpático tiende más a aumentar ciertos niveles hormonales a disminuir la actividad de otros sistemas de órganos y demás más relacionado por ahí con la necesidad de una una actividad física un rendimiento físico muy elevado ¿si? en el que se priorizan ciertos sistemas como los de locomoción como son los musculares y el parasimpático más bien tiende a a mantener ese nivel en un en un estado más bien basal más bien más bien equilibrado con otros sistemas por eso serían antagonistas hay un tercer hay una tercera clasificación de lo que sería el sistema nervioso autónomo que es el sistema nervioso entérico ¿si? que sería una red de neuronas que funciona independientemente ¿si? en el aparato digestivo pero bueno principalmente vamos a hablar del simpático y del parasimpático el simpático ¿si? el simpático hace referencia a que sería el componente periférico del sistema nervioso autónomo acordémonos que el sistema nervioso autónomo tiene componentes tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico bueno el simpático sería el componente más bien periférico que está formado que está formado por la fibra preganglionar el ganglio la fibra postganglionar y el órgano efector ¿si? las células o las fibras preganglionares realizan sinapsis con ganglios que están cerca de la mebla espinal ¿si? el sistema nervioso autónomo tiene algunos nervios que son particulares pero también utiliza partes de otros nervios entonces tiene sinapsis con ganglios que están cerca de la mebla espinal ¿si? y esto forma parte de lo que se llama la división sináptica o toracolumbar que a este a este tipo de división ¿si? sináptica es a lo que nosotros solemos llamar el sistema de lucha ¿si? entonces las células preganglionares participan en este sistema de defensa de lucha o de activación en la que se prioriza la actividad hormonal y la función de otros sistemas de órganos en función de que de función de que se priorice otros sistemas como el sistema muscular y demás más que nada el sistema muscular parasimpático ¿si? el parasimpático está más bien mezclado un poco con el sistema nervioso central después en cuanto a las vías de origen de las distintas fibras que los conforman son motoras principalmente y están conformadas por dos neuronas al igual que el anterior el anterior presentaba fibras mielinizadas y amielinizadas ¿si? bueno y en cuanto a las preganglionares también contienen este tipo de células hacen sinapsis con ganglios terminales ¿si? y acá también se conforma una división que se llama división parasimpática o cráneo sacra ante la torá columbar en este caso se llama cráneo sacra que está relacionado con lo que nosotros llamaríamos el sistema de reposo de descanso es decir como se va todo el medio interno se va regulando y se va llevando a un estado más bien basal eso básicamente se encarga del sistema parasimpático ¿no? de regular el medio interno y llevarlo a un medio más bien basal más bien de reposo bueno por último la bibliografía como siempre la comento un poquitito el libro de anatomía básico la tarjet después Ross después un libro muy interesante que es uno de Fustinoni que se llama simiología del estado del sistema nervioso muy bueno después de Young neuroanatomía clínica funcional y después dos libros que son bastante actuales que son no son por ahí los de cabecera de anatomía pero son interesantes por su practicidad digamos y por cómo concretan ciertos ciertos conceptos bueno espero que haya servido muchas gracias